Nana de la cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre. Me pones alas. Soledades me quita. Cárcel me arranca. Boca que vuela. Corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol. Por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante. Súbito el párpado. Y el niño como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta. Aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño. Nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre. Siempre en la cuna. Defendiendo la risa. Pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto. Tan extendido. Que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con cinco azares. Con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes. Como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Cuando la dentadura sientas un arma. Sientas un fuego. Correr dientes abajo. Buscando el centro. Vuela niño. En la doble luna del pecho. Él. Triste de cebolla. Tú. Satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa. Ni lo que ocurre.